Bueno, pues la satisfacción de ganar al máximo rival, el equipo de la ciudad y muy contentos sobre todo por cómo ha podido disfrutar la afición. Sí, es fundamental que todos estemos muy metidos desde el principio. Cuando hemos recibido el gol del empate, la gente ha seguido animando desde el principio y creo que eso es lo fundamental para luchar por estar ahí arriba. Bueno, ha sido un partido muy igualado, ha habido bastantes ocasiones. Creo que la clave de la victoria ha sido la presión que hemos hecho y los continuos robos en su propio campo, que así ha habido donde hemos generado esas ocasiones. Sí, es nuestro objetivo luchar por entrar en Champions, ahora disfrutar de esta victoria y preparar el partido de la semana que viene que seguro que va a ser durísimo. Poco hay que decir de Joaquín, del gen sevillista que tiene. También esta victoria se la dedicamos a él después de esta semana de la mala noticia. Entonces, bueno, dedicárselo al míster, a la afición y que vamos a luchar por estar ahí arriba.